Último minuto. Bueno, interrumpimos la nota porque a esta hora comienza la formalización del presunto homicida de Catalina y Rubén, hermanos asesinados en el Bosque. Pasemos a escuchar parte de esta audiencia que acaba de comenzar. ...que se ha visado de este, incluso al momento de su detención. Por lo tanto, el tribunal entiende que no sería procedente en este caso. Entonces, vamos a seguir, entonces, con la situación de la... vamos a controlar la detención del imputado. Entonces, señor Ficala, circunstancia de detención del imputado, por favor. Gracias, maestro. Perdón, no sé si iba a empezar, para tener claro, iba a empezar la transmisión, porque... Entiendo que en este momento se inicia la transmisión o van a hacer alguna objeción en cuanto... ...es que yo no sé cómo lo que va a pasar acá. Entonces, a ver, ya que estamos sin transmisión, ¿entiendo? Magistrar, disculpe, la transmisión se inició posterior a la individualización, tal como fue en el tribunal. Ya. Entonces. Sí, referente, bueno, no sé exactamente con la defensa en cuanto a la transmisión, pero el Ministerio Público entiende que las audiencias, en el sentido de lo que se va a discutir, no serían públicas, es un hecho de condenación, y en ese sentido no debe haber incumplimiento que, tal como se ha hecho en otros casos, la transmisión de algún tipo de audiencia, cuando sea necesario o pertinente algún tipo de reserva, se hará presente por interviniente respectivo, así que aquí no puede proceder. En lo que se estaba requiriendo, Magistrar, en relación a las circunstancias de la detención, el imputado fue detenido el día de ayer, el 21 de mayo del año 2021, tras 19.15 horas aproximadamente, se había despachado una orden de detención en su contra, con fecha 19 de mayo, a las 16 horas, por parte del décimo juzgado de garantía, en respecto del requerimiento de este fiscal, en base a los antecedentes que se pusieron en conocimiento del Estado de Turma en su momento. Los antecedentes en cuanto se produjo la detención el día de ayer, dan cuenta de haber sido visto por parte de una persona en un cerro, en la comuna de Huechuraba, cerca de las 14 horas, el cual posteriormente dio cuenta a funcionarios de carabineros, quienes se trasladaron hasta el lugar, cerca de las 17.15 horas, lograron tomar contacto con el imputado, en el lado que se encontraba en un cerro, que hubieron que trasladarse hasta dicho lugar, y no portaba o no se individualizó en dicho momento, siendo trasladado hasta la unidad policial, donde, tratándose del control respectivo, a través del sistema Crossmatch, se estableció su identidad, arrojando que esté mantenida esta orden de detención, despachada por parte de este tribunal, y procediéndose a la detención, como dije, a las 17.15 horas, donde me les fue informado de sus derechos, y también posteriormente la defensoría pública, compareció como contacto directo, sin respecto del tribunal del imputado. ¿La defensa de Cunicienza en cuanto a la detención del imputado? Magistrado, la detención se produjo en mérito de una orden vigente, efectivamente, esta fue intimada, nos pudimos entrevistar el día de ayer y el día de hoy, antes del inicio de la audiencia, mi representado no tiene reclamos en cuanto a las condiciones de su detención, y por tanto, magistrado, no vamos a plantear incidencia en este sentido. Se emite la corte de contralor de detención. Señor fiscal, ¿qué va a plantear en este momento? Gracias, magistrado. ¿Para comenzar, diputado? No, magistrado, lo que va a pedir el Ministerio Público, y en base a los fundamentos que se van a exponer, es la solicitud de la ampliación de la detención, por el plazo de tres días, a contar de esta fecha, que viene de ser fijo en la audiencia para el día martes 25, a las 11, con el horario de justicia del tribunal, eso en relación a lo siguiente. Si bien, efectivamente, se requirió una orden de detención en contra del imputado el día 19 de mayo, el 19 de mayo, a las 16 horas, en base a las declaraciones que constan en la solicitud o requerimiento que se le ha puesto en conocimiento tanto de las partes querellantes como de la defensa, no es menos cierto que existen tres elementos, al menos, de los cuales el Ministerio Público requiere contar para poder fundamentar la formalización en relación a la calificación jurídica de la misma, y en ese sentido es necesaria esta ampliación que se está regalando. ¿Y cuáles son estos elementos que es necesario realizar o de licencia y que son necesarios de realizar previos a la formalización? Dentro de la tribuna de ellas corresponde a la revisión de los teléfonos celulares con los cuales fue detenido el día de ayer el imputado. Y eso en base a los requerimientos de interceptación telefónica que efectuó el Ministerio Público de cuatro teléfonos celulares para poder ubicarlo en su oportunidad. El imputado mantenía un día de ayer cuando fue detenido dos teléfonos celulares y a sí mismos se le incautaron una serie de chips. Al parecer, estas tenían nuevos, pero los teléfonos que se le incautaron no serían los mismos que se había requerido por parte del Ministerio Público. Es uno de los elementos para poder ubicarlo y que podrían mantener algún tipo de información necesaria para la correcta formalización es lo que faltaría por el momento. De hecho, se habló ayer con la defensa para defecto de la autorización. Lo íbamos a discutir hoy día en la audiencia y un elemento que se va a pedir posteriormente la autorización de parte del tribunal para la pericia, la extracción y pericia de dichos teléfonos celulares y si en este caso el imputado va a otorgar los patrones o claves que mantienen del acceso. El segundo elemento y el más relevante también para los defectos de la correcta calificación jurídica y eso es un elemento que yo comenté o lo hablé tanto con las partes creyentes como con la familia y específicamente con la madre de la audiencia con un aspecto referido e indicado en el preinforme de la autopsia de la menor o de la niña catalina. Y en específico no voy a entrar en detalle en lo que el detalle indica sino simplemente mencionar que de este preinforme se da cuenta de un eventual ataque sexual previo al homicidio de la vida. Es el elemento obviamente del cual no tenemos un detalle preciso para establecer la calificación jurídica del mismo. Esto es si lo que se va a plantear por parte se puede plantear por parte del ministerio público el día de hoy es la concurrencia de dos delitos de homicidio calificados conforme al artículo 391 o concurre un delito del artículo 391 un homicidio calificado y un delito de violación con homicidio del 372 bis del código y en ese sentido es sumamente relevante para el ministro público en la calificación jurídica y los antecedentes que se deben exponer en su momento es contar al menos si no con la totalidad del informe de autopsia realizada a la menor y detalles específicos que nos permita a nosotros fundar la calificación de ese hecho de una eventual violación o de un abuso sexual previo a la comisión del delito de violación y el segundo elemento hay evidencia con la cual fue detenido el día del imputado especialmente con un elemento tipo cuchillo o punta de la cual hay que realizar una pericia y ver si podría ser coincidente con las lesiones que presenta el cuerpo de ambas víctimas y también con unas amarras plásticas que fueron incautadas y también una cuerda que también podrían ser coincidentes por marcas que presentan las víctimas en sus manos que darían cuenta de haber sido amarradas previo a la comisión del policía entonces esos elementos que deben ser comparados con la evidencia hasta el momento recopilada y para poder obviamente fundar la calificación de los delitos de homicidio y o establecer un delito como un delito de homicidio calificado más un delito de violación con homicidio que es fundamental ampliar acceder a la presión de detención y como se ha planteado hasta el día martes eso razoa que probablemente el servicio médico legal no pueda entregar un informe mañana o antes del día lunes en ese sentido y por eso es que se pide que se amplie hasta el día martes a las 11 horas al bloque detenido o en el horario que fije finalmente bien ahí estábamos escuchando entonces el inicio de este control de detención al principal sospechoso del doble homicidio de los hermanos del bosque que sucedió a inicios de esta semana hay información relevante al ministerio público pide la ampliación de la detención en un plazo de tres días para que quede sujeto el martes 25 a las 11 de la mañana y esto en base a tres argumentos el primero es porque solicitan revisar más teléfonos celulares y chips que se encontraron ayer en esta especie de ruca que estamos viendo ahí en imágenes donde estaba este sujeto en el cerro La Pincolla en la comuna de Huechuraba también otra información relevante es que esperan tener más detalles de un informe del servicio médico legal en donde se da cuenta de un eventual ataque sexual previo al homicidio de la víctima estamos hablando de la joven Catalina y además también quieren tener más tiempo para revisar una evidencia que también se encontró ayer cuando se detuvo hasta el principal sospechoso que tiene que ver con el hallazgo de unas armas en cortopunzantes que podrían haber tenido relación con lo sucedido el lunes tengo entendido que se confirmó entonces la ampliación de la detención ¿no es así? me dicen desde el estudio sí bueno finalmente entonces se confirma la ampliación de la detención por un plazo de tres días va a quedar fijada para este martes 25 a las 11 de la mañana ahí va a ser entonces la formalización del principal sospechoso de este doble homicidio de estos hermanos en la comuna del bosque que comenzó que sucedió más bien el lunes así que eso es lo más relevante que le podemos contar hasta el minuto se va a aplazar finalmente esta formalización porque hay evidencia importante que dio a conocer el ministerio público a minutos de que comenzara este control de audiencia de esta audiencia quiero decir que tiene que ver con yo les decía con la necesidad de revisar teléfonos celulares y chips que se encontraron ayer cuando fue detenido este sujeto también la necesidad de tener más tiempo para revisar un preinforme de la autopsia de la menor de edad donde se daría cuenta de un eventual ataque sexual previo al homicidio de la víctima y finalmente también para tener más tiempo para revisar materiales que se encontraron ayer y que podrían tener relación con el doble homicidio del lunes así que vamos a quedar muy muy atentos y bueno también recordar que a las 6 de la tarde se mantiene eso sí esta velatón en la comuna del bosque que ha sido organizado por sus cercanos y también por los familiares bien siendo las 1 de la tarde con 46 minutos vamos a una breve pausa comercial ya volvemos con más en Meganoticias actualiza y ¡Gracias!